Es una gran libertad Yo brocanrol me acompañe Cuando voy por la calle Yo brocanrol me acompañe Cuando voy por la calle Yo brocanrol me acompañe Cuando voy por la calle Yo brocanrol me acompañe Cuando voy por la calle Miedo a la trasticidad Grita hacia la trasticidad Miedo a la trasticidad Grita hacia la trasticidad Si a lo gris Y una mañana de adentro de ti, de tu mirada, solo en roca en roca, nunca me falla, solo en roca en roca, nunca me falla. No, 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 no.